Este día será de bendición para ti, aunque tú no lo creas, Jesucristo está aquí Siento su presencia que no tiene fin, el guerrero más poderoso parado en el ring Por eso es que lo amo y lo necesito junto a mí, adóralo y búscalo, no esperes el fin Traigo reggaetón, pero con letras clean, represento al verdadero, Kino, 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 Kino Vengo a presentarte a mi Cristo, tengo cero derrotas al invicto En su presencia hay plenitud de gozo, gracias a su amor, sin más que victorioso Vengo a presentarte a mi Cristo, tengo cero derrotas al invicto En su presencia hay plenitud de gozo, gracias a su amor, sin más que victorioso Cuando lo conozca yo sé que lo amarás, cara a cara lo verás Cuando sientas su amor, vas a querer más, porque él es el príncipe de paz Cuando lo conozca yo sé que lo amarás, cara a cara lo verás Cuando sientas su amor, vas a querer más, porque él es el príncipe de paz Vengo a presentarte a Jesucristo, rey de reyes, el que puso la gracia por encima de las leyes Y aunque tú no lo veas, él está en este lugar, de su presencia te quiere llenar Ando con mi Cristo activado, me mantiene siempre motivado, porque ando de su lado Cuando sientes su amor, tú quedas impactado, y de su presencia quieres quedas pegado El ministro de fuego De eso se trata, él es el dueño del oro y de la plata Cristo es mi dulce caramelo, cuando siento su presencia se me erizan los bellos Nunca me dejas solo en un duelo, Cristo es mi sustento y mi consuelo Con su fuego yo derrito cualquier hielo y con su frío, cualquiera yo congelo Y con él yo moraré por siempre en el cielo, por siempre en el cielo Vengo a presentarte a mi Cristo, tengo cero derrotas al invicto En su presencia hay plenitud de gozo, gracias a su amor, más que victorioso Vengo a presentarte a mi Cristo, tengo cero derrotas al invicto En su presencia hay plenitud de gozo, gracias a su amor, más que victorioso Cuando lo conozca yo sé que lo amarás, cara a cara lo verás Cuando sientas su amor, vas a querer más, porque él es el príncipe de paz Cuando lo conozca yo sé que lo amarás, cara a cara lo verás Cuando sientas su amor, vas a querer más, porque él es el príncipe de paz Vengo a presentarte a mi Cristo, tengo cero derrotas al invicto Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa Para la salvación Nano, el ministro del fuego, la Panfrica Music Venezuela, Venezuela, Venezuela